El texto de Cine y Realidad Argentina 10 preguntas a Lautaro Murua Violeta E.B. Méndez y Walter Mignolo Durante la última estadía en Córdoba de Lautaro Murua, abril del año 64, la revista Sombras, que estaba todavía en gestación, también entrevistó a Lautaro en un acto público organizado por el Centro de Cine y Arte. Una de las cosas admirables que se lograron hace 7 años, durante el gobierno de Aramburu, fue la promulgación de la Ley de Protección al Cine Argentino. Y tan admirable era que pese a todos los inconvenientes, a la mala administración, al mal manejo que ha hecho de esta ley, el cine argentino ha seguido viviendo gracias a ella. Y ya para ir al fondo de la pregunta de la importancia que puede tener la expresión cinematográfica con o sin ley, podría decirse que el cine ha pasado a ser, especialmente en los últimos 20 años, el vehículo de ideas y el índice de categoría intelectual, moral y espiritual de un pueblo, como ninguna otra de las artes. Con esto quiero decir que se descuenta la importancia fundamental del cine como medio de expresión y como vehículo para mostrar la verdadera cara de un país, en este caso Argentina. ¿Cree usted que el artista debe ser realista o de lo contrario? ¿Qué actitud debe asumir de acuerdo al grado de nuestro desarrollo cultural? Indudablemente tengo que decir que sí, que nuestro arte casi sin excepciones debe necesariamente ser realista. La razón es muy simple. Los problemas materiales concretos, los problemas pesantes que nos agobian actualmente, no nos dejan tiempo o no deberían dejarnos tiempo para la elucubración de tipo metafísico o de tipo demasiado espiritual. Si es que vamos a vivir con los pies en la tierra. Indudablemente hay mucha gente que puede estar muriéndose de hambre y estar pensando en la poesía simbolista. Hay gente con esa capacidad, pero como resulta que el cine y la mayoría de las artes en la actualidad han ido convirtiéndose en una actividad del tipo utilitario, han llegado a ser casi esencialmente un comercio. Y en el caso particular del cine, la dificultad que significa realizar una película nos impone tratar temas que sean accesibles y que tengan relación más directa con el espectador medio. Con esto no estoy descartando la posibilidad de que en algún momento nuestra expresión artística, y en particular el cine, sea elaborado, sutil y delito. Pero pienso que hasta que no se resuelvan los problemas fundamentales, vitales y vivenciales, nuestro cine y todo nuestro arte deben encarar esos problemas, por lo menos para establecer un planteo. La misión del cine no es resolver nada, pero por lo menos cumple una misión muy importante, desde el momento que plantea los problemas reales que nos afectan a la mayoría. Repitiendo que nada impide que los problemas de minorías, es decir, problemas de sensibilidad, de sociedad, desencuentro, también deban filmarse o también deba escribirse sobre ellos. Pero es indudable que, de acuerdo a la gravedad y la urgencia de los problemas que enfrentamos día a día, nuestra manifestación artística más inmediata, más directa, que es el cine, debe encarar aquellos problemas. La temática de nuestras películas no es antojadiza. Nosotros no hemos ido a buscar en el extranjero, ni en viejos estantes de bibliotecas los temas de nuestras películas. Y en el caso de las películas que no están basadas en novela, vale el mismo esquema. Eso quiere decir que hay una cantidad de problemas latentes, de situaciones claves que exigen, de alguna manera, su planteo y resolución. Problemas que uno no puede evitar de encontrarlos a cada paso, incluso los encuentra entre líneas, al leer un diario, o los encuentra en una conversación casual en una esquina. La realidad, de alguna manera, nos impone un tipo de temas, que también se los impone al escritor, al pintor, en general, a todos los creadores. Me pregunto hasta qué punto no estamos equivocados al pretender hacer un cine especial, un cine diferente. Quizá lo mejor sería asimilarse al cine argentino, como fenómeno argentino, a la actividad cinematográfica tal cual es. De alguna manera, los méritos de alguna película se van a imponer a través de todo un trabajo de años, pero no podemos pretender nosotros hacer un cine diferente y mucho mejor del que ya se ha hecho. Por eso es que hay muchas películas antiguas rescatables, quizá porque no se hicieron con la finalidad de deslumbrar a nadie. El error nuestro es, creo, tratar de hacer únicamente películas importantes y para deslumbrar, y que es, en cierta manera, un pecado de nuestra parte. Estamos viviendo una época de grandes tensiones, fascinante, una época cargada de incógnitas y peligros, y eso tiene que quedar testimoniado. Nuestra obligación es hacer ese tipo de cine, y lo único que yo deseo para más adelante es la posibilidad de dejar plasmado, aunque sea, un pequeño fragmento de esa realidad. regular o mal, la cosa formal, creo, no interesa tanto. Junko es una película llena de efectos, pero tuve la oportunidad de comprobar hasta qué punto esa película, por ser real y auténtica, le interesa a todo el mundo, incluso al público infantil y a la gente modesta de los barrios suburbanos de Buenos Aires. ¿Qué le brindaron las novelas de Alberto Ábalos, Junko y Bernardo Cordón, alias Gardelito, para llevarlas al cine? Tengo la impresión de que basta ver esas películas para darse cuenta de que tienen un factor común bastante claro y que es un fondo de realidad. Ambas películas plantean problemas absolutamente reales. Junko es un ejemplo más directo del sentido realista. Muy poca gente desconoce la gravedad del problema de la educación rural. La finalidad al realizar esa película fue justamente mostrar ese problema como una realidad argentina y comprometer a quien la viera, aunque sea mentalmente, a colaborar en la solución del problema. En un orden más personal, quisiéramos saber a qué se debe su último silencio en el cine, le preguntan. Hay una razón de criterio personal de una posición individual respecto a la responsabilidad que representa pedir un capital a quien sea, así sea el Estado, para realizar una obra cuando se tiene la seguridad de que a ese dinero no se lo va a poder devolver. Es una cuestión, creo, de honestidad elemental. Dirán ustedes que otra gente siguió produciendo. Efectivamente, otra gente siguió produciendo a base de mecanismos y juegos de tipo económico, resultando que muchas películas que se produjeron en el año 62 y 63 se hicieron prácticamente sin dinero. Pregunta. Dentro de la nueva promoción de realizadores argentinos que ya tienen una obra realizada, con Kun, Birri y Martínez Suárez, ¿cree que pueden encontrarse distintas tendencias o ciertas características comunes como para conformar una escuela o grupo? El grupo está compuesto por no más de 5 o 6 personas. Hay, sin embargo, 5 o 6 estilos y puntos de vista bastante disímiles. Sin embargo, se podría, forzando un poco las cosas, dividir este equipo en dos tendencias. La gente que hace un cine elaborado, refinado, y la gente que está haciendo un cine de tipo realista, un cine más de batalla, un cine comprometido. Los del primer grupo vendrían a ser Coon, Kun, Antín y probablemente Becher, que acaba de filmar Raconto. Y en el otro grupo estarían Martínez Suárez, Birri y yo. Eso ya les digo, forzando un poco las cosas, porque estoy seguro que no siempre vamos a hacer el mismo tipo de cine. Es decir, de lo que no vamos a salir probablemente sea del sentido realista de nuestras películas. Podremos hacer de repente un drama de tipo psicológico o una comedia, pero siempre con un trasfondo de realismo. En cambio, las películas del otro grupo vendrían a ser películas del tipo lamentoso. Películas de gente que se lamenta, de lo sola que está y de lo triste que es la vida. Esto puede parecer una insolencia, porque hay una de las películas de Kuhn que es interesante, Los Jóvenes Viejos, que está bien hecha por ser la primera película de él. Es un trabajo muy importante. Confieso que a mí no me fascinó, pero se nota que Kuhn es un hombre de talento y tiene condiciones para seguir filmando. El caso de Kuhn me parece más respetable aún. Es un caso de juventud extrema. Kuhn es un muchacho muy joven, una persona muy modesta y una especie de solitario y es absolutamente auténtico al hacer las cosas que hace. No así el caso de Antín y tampoco el de Kuhn. En Kuhn se trata ya de una especie de juego formal de leitarse en lo marginal y con planteos a mi juicio un poco pretenciosos. Esto se justifica en parte por su juventud y por la poca experiencia. Es decir, que si en los últimos cuatro o cinco años a nosotros se nos hubiera posibilitado hacer más películas de las que hicimos, habría en este momento una producción interesante. ¿Qué piensa de los realizadores como Ayala y Torre Nilsson? ¿Y qué relaciones hay entre estos y los nuevos realizadores ya mencionados? Excluí deliberadamente del grupo de los realizadores jóvenes Ayala y Torre Nilsson porque ellos vendrían a ser una especie de núcleo precursor. Torre Nilsson viene filmando como profesional desde hace ya diez años. Tiene una producción de alrededor de veinte películas y Ayala un poco menos y se han formado en los grupos profesionales anteriores. Entonces, no solo por su formación sino también por su edad, vienen a ser una especie de vanguardia de este movimiento y parece que el destino de los vanguardistas es entregar en determinado momento el palo de posta a otra gente. Con esto no quiero decir que Ayala y Torre Nilsson estén terminados pero sí puede decirse que han pasado su primer ciclo de hombres de cine de vanguardia. A mi juicio Torre Nilsson es un hombre cada vez más convencional como creador. A lo mejor por cuestión de madurez está llegando a una simplificación de su estilo y una excesiva simplificación en los temas que toca. De manera que él va perdiendo importancia en cuanto al líder de un movimiento de cine de avanzada. Torre Nilsson aunque no sea más que en el aspecto formal y la búsqueda de cosas técnicas fue un creador un innovador y es un poco el padre de todos nosotros. Habla de La terraza de Torre Nilsson Hay posiblemente una búsqueda de legato social en el último minuto de la película un panfleto bastante tibio también y hasta antojadizo. El hecho de que la chiquita del cuidador del edificio sea utilizada para fines de defensa no es un hecho para acentuar el énfasis y suponer que toda la gente rica y desaprensiva causa daño a la gente pobre. Es un esquema primario y elemental y además poco eficaz. Aparte de eso la película está tenida de otra característica que va siendo típica en Torre Nilsson La economía es una película filmada en un lugar real con muy pocos elementos con un tema lineal que tiene casi unidad de tiempo en todo caso tiene unidad estricta de lugar que es una manera de economizar dinero en la realización por eso le produce una limitación bastante grave Torre Nilsson es un barroco de temperamento considerando el barroquismo como una especie de factor deformante y sin embargo cuando él encara ese tipo de temas trata de hacer un realismo que no comprende ni domina totalmente no estoy de acuerdo con lo que se dice sobre la decadencia de Nilsson por su insistencia en los mismos temas pero pienso que está en una especie de vacío en un momento en que no se sabe bien qué hacer para decirlo francamente hay en Torre Nilsson y en Ayala una indefinición ideológica no es que sea absolutamente indispensable que el cine tenga que estar tenido ideológicamente pero sí tiene que haber una base ideológica para todo tipo de tema que tenga que ver con nuestra realidad tomar una posición ante ella decir que todo está bien que todos somos felices es decir ser conservadores o por el contrario decir que está todo mal y que de alguna manera hay que cambiarlo o sea ser progresistas ser renovadores en Ayala sobre todo hay una especie de exaltación del niño bien por un lado por otro una especie de ataque al mismo como problema como arquetipo en el caso del candidato hay una especie de exaltación de la cosa política y al mismo tiempo se trata de atacar mostrando los entretelones de la politiquería hay una contradicción de base y lo curioso es que tanto Nilsson como Ayala insisten en temas en temas muy semejantes si ustedes piensan un poco aparte de la primera comedia que hizo Ayala todas las películas tienen una aparente agresividad o una valentía o por lo menos tratan de ser oportunas mediante problemas vigentes o actuales y sin embargo cada vez cometen el mismo error error que por otra parte mucha gente se lo ha señalado quiero decir que entonces a Ayala en el fondo no le interesa definirse ideológicamente o no puede hacerlo que para el caso es lo mismo y Murúa se disculpa por criticar a sus colegas pero se excusa de que tiene el derecho a hacerlo porque ya le ha dicho todo esto a ellos personalmente